Esto es como legisla este gobierno Luis Magán y claro, pues en la línea en la que apunta Fernando Martínez del Mau ya tenemos unos cuantos, el de Zamora por ejemplo, y unos cuantos más que ya están en la puñetera calle han amenazado a sus víctimas y las víctimas han tenido incluso que huir atemorizadas porque cabe mayor inseguridad jurídica, es decir, les han dicho voy a por ti otra vez y este es el gobierno que luego nos convence de que han legislado un favor de la mujer pero ¿con quién se creen que están hablando? ¿por quiénes nos toman a los ciudadanos? Bueno, más que seguridad jurídica, seguridad vida, quiere decir que tenemos, no es una opinión, son datos tenemos 282 revisados, 282 revisados y de los cuales 31 han salido a la calle de los 31 de la calle hay un individuo, por ejemplo, un ejemplo, solamente un ejemplo un ejemplo que a lo mejor es la guinda del pastel pero que es una guinda muy llamativa el individuo de Lleida, un individuo que a los 14 años ya cometía sus deprevaciones sexuales sus agresiones sexuales, que tiene más de 17 asaltos acumulados, ataques acumulados a lo largo del tiempo y que ha salido, y todos ellos violentos, y que ha salido liberado recientemente y que los Mossos de Escuadra han avisado a esas 17 mujeres que fueron atacadas en ese momento y que imagínense el terror que debe de suponer para estas individuas yo espero, yo deseo, yo ruego que no haya ninguna víctima de estos individuos que se las tendríamos que apuntar desafortunadamente a esta panda de indocumentados que es este gobierno y fundamentalmente el ala comunista de este gobierno pero Sánchez cree que evidentemente con la decisión que han tomado ahora mismo los ministros socialistas, cree que esta situación le perjudica porque realmente en la sociedad está calando el hecho de que una decisión una ley que ha amparado todo el gobierno y que luego ha terminado amparando la totalidad de los diputados que apoyan a este gobierno está amenazando objetivamente a las mujeres en general y sobre todo a las mujeres que ya han sido violadas entonces Sánchez, como está ya en periodo electoral después del comienzo de año, de este año 2023 y piensa que puede perjudicarle a ese, digamos, este sector cercano al centro izquierda que le puede dar la espalda por motivos como este, ha decidido tomar en consideración intervenir o redactar o acomodar la ley en cualquier caso es inconcebible que una ministra y que un equipo del gobierno, perdón, que un equipo del Ministerio de la Igualdad no tuviera en cuenta los dictámenes que se les puso encima de la mesa cuando se estaba redactando la ley Porque era política, Luis, porque estaban a toda costa decididas a sacar Eso es soberbia, Eurico, eso es soberbia Eso es soberbia, chulería, estultizia, infantilismo Soberbia y sobre todo también a mí me da la sensación de que nos da el punto real de lo que es algunos de los que son, mejor dicho, algunos de los ministros fundamentalmente los ministros comunistas los ministros de Podemos de este gobierno que creen que están dirigiendo una asamblea y no un gobierno es decir, que son como líderes asamblearios que pueden decir las mayores estupideces y que no tienen ningún costo desafortunadamente esto sí ha tenido un costo y ha tenido un costo importantísimo para las mujeres españolas No digo...